El Talibán hizo un recorrido triunfal el martes por el Aeropuerto Internacional de Kabul, horas después de la retirada de tropas que puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos. De pie en la pista, líderes del grupo prometieron asegurar el país, reabrir el aeropuerto y dar una amnistía a sus antiguos rivales. Líderes talibanes caminaron por la pista escoltados por miembros de la unidad de élite Badri. Los comandos posaron con orgullo para la prensa vestidos con uniformes de camuflaje. Apenas unas horas antes, el ejército estadounidense completó su mayor evacuación aérea de personas no combatientes en la historia. Afganistán es libre por fin, dijo este líder talibán. El lado militar y el civil del aeropuerto están con nosotros y bajo control. Esperamos anunciar nuestro gobierno. Todo es pacífico, todo es seguro. También instó a la gente a regresar al trabajo y reiteró la promesa talibán de ofrecer una amnistía general. Poco a poco devolveremos toda la normalidad. Llevará tiempo. El talibán afronta lo que podría ser una sucesión de grandes crisis mientras toma el control del país de 38 millones de habitantes. La mayoría de los miles de millones de dólares que tiene el país en divisas extranjeras están ahora congelados en Estados Unidos, lo que presiona una moneda local en franca caída. El equipo médico sigue escaseando y miles de personas que huyeron del avance talibán viven en condiciones penosas. Además, una fuerte sequía ha reducido la producción de alimentos en el país y hecho aún más importantes las importaciones, al tiempo que aumenta el riesgo de hambruna. Rosalba Ruiz, Associated Press.